Dentro de la programación que se ha preparado por parte de la Hermandad de Consolación Coronada como preparación a la participación de la Patrona de Utrera en la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Pedaz Popular, que se celebrará en Sevilla el próximo 8 de diciembre, el 14 de este mes de noviembre, tendrá lugar el espectáculo que lleva por título Cantes y plegarias a Nuestra Señora de Consolación de Utrera. En este concierto se interpretarán todas las canciones que formaban parte del disco con el mismo título que Salvador de Quinta y Tatemontoya crearon con motivo del año jubilar 2007, en el que una variedad de artistas se unieron para engrandecer el cancionero popular dedicado a la Patrona de Utrera. Así, en Cantes y plegarias a Nuestra Señora de Consolación de Utrera participarán los del Río, Cantores de Ispalis, Enrique Montoya Candela, Arte y Compás, Tomás de Perrate, Manuel de Angustias, David Gutiérrez, Joana Jiménez, Frank Cortés y el fin de fiesta con Teresa, Mercedes y Delia del Cuchara, Luis el Marquesito, Nico Peña, Jesús de la Frasquita, Gaspar de la Teresa, Jesús de la Buena y Pitín Hijo. Enrique Casellas será el encargado de presentar este concierto que se celebrará en el Santuario de Nuestra Señora de Consolación el 14 de noviembre a las 8 y media de la tarde. Las entradas pueden retirarse en el mismo santuario y el donativo es de 10 euros que se destinará a la demandad de la patrona.